Se estaba hidratando, porque es muy importante hidratarse. Hacen unos ruiditos muy graciosos. Que no le entra el agua. Y así hacemos tiempo hasta que anoche... Estamos super cargados los tres, ¿eh? Pero muy cargados. ¿Estás contenta, Karol? Sí, sí. Yo también he venido. Me di agua, cariñeas y te callas. Sí. A mí de verdad, ¿eh? Pero que no es parisacional. No es parisat. No es parisat. Okay. No es parisat. 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 Pero bueno, creo que no es lo seguro. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.